Si queréis hacer cualquiera de mis plantillas o bien dejaros ahí todo el partner abriendo sobres Os recuerdo que tenéis la mejor página de monedas en la descripción Ya sabéis, IG Baul con el código ERNEST 100% fiables y muy rápidas Madre mía chicos A ver como empiezo yo esto El partido más épico, mi mejor partido de todo De todo Pack to Glory probablemente Porque en segunda división acabamos de hacer un puto 4-1 Y no lo estoy grabando He jugado otro partido antes, también lo he ganado O sea, sois gilipollas Os voy a pedir like por el retraso, vale Por el retraso Porque me está doriendo aquí en el pecho O sea, es que he ganado 4-1 Fijaos, 4-1 Y no lo estoy grabando Ni este, ni el anterior 11 tiros a 8 Ha sido un puto partidazo Mi equipo ha jugado de la hostia El tío, el rival tenía a Messi Y es que el anterior también lo hemos ganado 2-0 chicos Y aquí estáis viendo Pues como estamos ahora en el Pack to Glory Me jode, me jode muchísimo Porque he ganado los dos putos partidos Y me quedo solo a 4 puntos De lograr acabar la serie, vale O sea, este episodio empieza así Realmente jamás pensé que empezaría un episodio así Diciendo que ya he jugado 2 partidos antes Y no lo he grabado porque soy gilipollas Da igual, borra, borra, borra Ya está, esto no ha pasado No ha pasado nada Venga, empieza el vídeo subnormal Hola, muy buenas chicos ¿Qué tal? Bienvenidos a el retraso más grande de la historia de YouTube Estamos en Pack to Glory Y soy Muton Taco, ¿vale? Acabo de ganar 2 partidos de la serie sin grabar Pero bueno, como los he ganado Me voy a abrir un sobre A ver si por lo menos me toca algo Y se me quita este dolor que tengo aquí en el pecho Porque de verdad han sido 2 putos partidos épicos Y soy tan tonto que no los he grabado Voy a abrir uno de 15.000 monedas ¿Por qué? Pues porque he ganado 2 partidos, ¿vale? No llegasteis a los likes en el anterior Os voy a pedir para este 1.500 likesaitos Y si llegamos a los 1.500 likesitos Pues abriré los 2 sobres más tochos que haya Venga, un sobre de estos de 15.000 Y se puede venir algo gordo Esto es una mierda, ¿eh? Ya os lo digo, ahí está Bueno, una mierda no Porque Jiménez que es un crack Pero a mí no me va de pana A ver si hay algo más en el sobre Sobre de 15.000, ¿eh? ¡Ea! Me podías dar algo Muy bien, di que sí, Marquiños Con 2 cojones ¿Y qué más? ¿Y qué más? Nada más ¿Qué me vas a dar tú si no me das nada? Vale, chicos Os pongo en situación He jugado esos 2 partidos Con todo mi retraso no lo he grabado Pero los he ganado Y por lo tanto me pongo ya con 14 puntacos Nos quedamos solo a 4 De terminar la serie O sea que hoy Podría ser el final de Pactulor Y solo necesito ganar uno Y empatar otro Solo voy a jugar 2 De manera que si me quedo a un partido ¿Vale? Si me quedo Si por ejemplo Gano uno de ellos Y me quedo con 17 Y el otro lo pierdo Me quedaría solo un empate Y lo dejaría para hacerlo En un vídeo muy especial En el próximo episodio Y podría ser el último Este puede ser el último Como digo Puede ser el último Así que venga Buscamos rival Que en verdad es el tercero Porque acabo de ganar Los otros 2 putos partidos Tengo un calor aquí Que me estoy muriendo Pero quería traeros Pactulori mañana Porque estáis Pactulori Sube Pactulori Sube Pactulori Aquí tienes Pactulori Buscamos rival Tercero En este caso En realidad es el puto Tercer partido que juego Tengo un calor que me muero Pero venga Vamos a darle caña Venga Vale chicos Encontramos rival Iba a decir tercer rival Pero en realidad es como si fuera El primero para vosotros Encontramos una Una squad Tocheta La verdad Un equipazo Si señor Joder es Malin Y luego tiene al puto Socrates Ese drogadísimo Con Budlan Vale Nadie dijo que fuera fácil Nadie lo dijo Buenísima Si sigo como estaba antes Como estaba jugando antes Yo estoy seguro De que hoy Es el puto último episodio Porque los jugadores Están saliendo Se la están sacando Venga que se puede venir Venga que se puede venir Tocar atrás Ahí está Es que fíjate Es que como estamos jugando hoy Señores Como estamos jugando hoy Joder Claro que sí Claro que sí Hostia Me está saliendo todo Y no lo he grabado Pero me está saliendo todo Tío Vamos Cuidado 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 Mira el hueco Míralo Míralo Me la ha hecho Me la ha hecho Que grande chaval Que puto grande Tío En defensa No 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 Tiene todo el pase No lo ha visto No lo ha visto Menos mal Y aún así me lo marca Tío No me jodas No me jodas Vale voy a estar tranquilo Porque si juego Como el equipo está jugando Es que puedo ganar fácil Venga Venga Vamos Venga Vamos Zumba Zumba Que paradón No Vale 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 Venga 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 Que bien Origi Origi Venga vámonos No Venga Si 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 Pégale 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 No Lo vi dentro No Cuidado 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 Déjate Déjate No 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 Que dices Que dices Déjate de mierdas No Tío Salimos 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 Que hijo De la gran fruta Tío Venga 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 Pégale 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 La madre Que te parió Venga Que buena Silva Silva Quita de ahí Que Ay que dices Que dices Que dices Que dices Que dices Que dices Tío Venga Puede ser la última Déjamela Déjamela Uh que bien Venga Venga Vamos Silva Silva Pégale Penal O sea No Que bien Que bien Que bien Que bien Venga Que el tío Está presionando Que el tío Se está poniendo nervioso Se está poniendo nervioso Venga Venga No No Joder Le di al pase Le di al puto pase Tío Venga A ver Y ahora que Bah No me jodas Que pena tío Que puta pena Porque Hice buen partido Joder Hice buen partido Joder No merezco perder Este partido Tío Bueno chicos 1 a 3 7 a 7 En tiros En tiros a puerta En posesión En casi todo Empate Yo sinceramente Creo que El resultado No es nada justo Pero bueno A ver Todavía se puede Nos faltan 4 puntos Tengo que ganar uno Y empatar otro Hoy no va a ser el final Eso está claro Pero vamos a ver Si por lo menos Me quedo con esa Posibilidad De que el próximo partido Haga un especial Intentando terminar Compacto Glory Sería ganar O empatar Este partido Y jugárnoslo Todo al último Ganar o empatar El próximo partido Me conformo con eso Aunque obviamente Voy a ir a ganar Porque Si no el último partido Las voy a pasar Como que muy putas Vamos a intentarlo chicos Se puede Voy a darle una carta De estas de mejora física Que me decís Joder Es que nunca les curas Y tal Y ponles a tope A los tíos Tienes razón Voy a dar ahí La forma física Ahí está Ahora están todos Ahí a full Y tengo a Silva Lesionado Así que voy a decirle Que espabiles ¿Vale? Vamos a buscar rival Chicos Y nos la vamos a jugar ¿Vale? Vamos a estar ya Pues eso Viendo si tenemos opciones En ese próximo vídeo En el que podría ser El último de la serie Así que venga Reventamos el like Y vamos a por el siguiente rival Va Pues si chicos Encontramos rival Y nos la vamos a jugar Contra un tío Que tiene el puto Mejor equipo Que me he cruzado En tiempo ¿Vale? Porque tiene Bueno ya lo estáis viendo ¿No? Para que voy a contaros Lo que tiene Si ya lo estáis viendo Es lo que hay Es lo que hay ¿Qué voy a decir? Bueno chicos Llevo un rato esperando Y el señor rival No toca el balón O sea que obviamente Voy a marcar goles ¿Vale? O sea no voy a A ver Bueno y encima no entrará Le he dado al palo ¿Cómo no? Le tengo que marcar goles chicos Porque no voy a empatar Pudiendo ganar El partido Lógicamente Le he dejado un ratito A ver si volvía Pero parece que no Así que Bueno Cuando el balón quiera entrar Pues le marcaré algún gol Porque ya estáis viendo Que el balón no quiere entrar No sé Venga ahí Ahí está Vale el primero No sé si marcarle alguno más La verdad es que Me estoy flipando O sea Es como justicia divina ¿No? El partido anterior Quizá me merecía algo más Pero bueno Tampoco es para que me regalen Tres puntos Digo yo No sé Bueno chicos Pues el rival Que sigue sin Sin jugar ¿Vale? O sea Claramente ¿Veis? No quiere tocar el El mando ¿Qué le vamos a hacer? Le dará a Ébola Tocan el mando Yo qué sé Qué sé yo Así que nada Pues le voy a meter Algún gol más Solo le vamos a meter Un gol más Y Y acabamos el partido Ya está No voy a tocar más El mando yo tampoco Porque Ya esto aburre La verdad No sé qué cojones Hago jugando solo Pero bueno Oye a lo mejor Luego vuelve Yo lo dejo así Y si no vuelve Pues ahora Abrimos un sobrecito Por la victoria Y lo vamos a dejar todo Para el próximo episodio De Pack to Glory Que será ¿Eh? ¿Vale? El rival ha dicho Venga Quiero jugar Pues venga Vamos a jugar Todo sea que ahora pierda Todo sea que ahora pierda El partido Que puede ser Que soy muy capaz Y que soy Muy puto capaz Y mira Y mira Y mira Si antes hablo Uy madre mía Madre mía Cuidado Cuidado Vale De esta no me libra nadie De esta no me libra nadie De esta Paradón Claro que sí Menos mal Bien Gol de centro Es que lo veo venir O sea Es que este tío Al final me gana Es que lo veo venir Ha metido Todos los jugadores chetos Al descanso Ha metido a son No ha metido a Pogba Verás Míralo 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 No si no te digo yo que no Si no te digo yo ¿Eh? Mira Uf Menos mal el puto Budlan O sea Empiezo a jugar o me gana Es que me gana Vamos Silva Silva Ay Joder No la pierdo tío No me jodas Cuidado No puedo perder este partido No 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 Tío No No me jodas Voy a perder Voy a perder Voy a perder Voy a perder Que puta vergüenza Que puta vergüenza tío Es increíble Es increíble Like si soy cojo tío Increíble Vamos Silva 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 No 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 te creo Madre mía chico Madre mía chico Madre mía chico Es que no es normal No es normal Tío El puto son Y como puedo perder este puto partido así Como puedo perderlo Y me manda a callar La madre que te parió Final chicos del puto partido este asqueroso De verdad Como os digo yo esto He perdido por gilipollas He perdido por gilipollas Porque encima No estás mandándome callar Hablándome por el micro Eres tonto tío Eres muy tonto O sea No te das cuenta De que si O sea He perdido por hacer Por Por He perdido por no hacer el cerdo Porque si yo quiero Le meto cuatro Cuando el tío ha soltado el mando Casi media parte tío Casi media parte Ha metido a Pogba Ha metido a Son Tenía unos jugadores de la hostia Vale No se puede competir Con eso Vale O sea Que si Que el tío Juega bastante bien Que no lo niego Pero es que Es que son Ese Pogba Ha hecho cambios El equipo Le iba dopaísimo Y bueno Luego las mianes Encima no me han entrado O sea Luego he hecho varias Y no me han entrado Fijo que he hecho 10 tiros Tampoco está mal Sinceramente No creo haber merecido Tampoco la derrota No te has puesto a jugar Cuando la venía en gana Y ha tenido mucha suerte Vale Porque el Son ese Se le desmarcaba solo O sea Solo Se quedaba solo Todas las putas jugadas Y lo podéis ver en los goles En fin Estoy super quemado Se acaba otra vez la temporada Volvemos a quedarnos A nada Porque Fijaos Me queda un partido Estamos ahí A un punto Realmente Prácticamente se podría decir Que a un punto Y nos volvemos a quedar ahí A nada A las puertas Y estoy jodido O sea Que Reventar el botón de like Ha sido un episodio rarísimo Rarísimo O sea Realmente tenéis que haber visto Las dos primeras victorias No esta puta mierda Me pongo nervioso Cuando me la estoy jugando Cuando son los últimos partidos Cuando necesito ganar Me pongo nervioso Me pasa lo mismo En los En los Rute Que me pongo nervioso Cuando quiero ganar Cuando no estoy jugando Por jugar La cago Y así pasa Que no sé si acabaremos Esta serie algún día Ahora mismo estoy muy desanimado Con la serie Así que bueno chicos La verdad Dejad vuestro like Estoy jodido La verdad que estoy jodido Entre Entre que no he grabado Los Dos Part Cuatro Entre que no he grabado Los dos partidazos Primeros Que han sido la hostia Y ahora esto chicos Pues la verdad que estoy Quemadísimo La verdad Quemadísimo Y ahora mismo sin ganas De esta serie Porque Porque la gente Es Es como es O sea El tío me ha ganado bien El tío me ha ganado limpiamente Pero es que Me estoy enfadado conmigo mismo Porque no he hecho el cerdo Porque cualquiera Hubiese metido cinco Y se hubiera olvidado Le he metido un par de goles Bueno Me he relajado El tío No comandándome callar Me jode Hablándome con el micro también Que En fin chicos Que soy gilipollas Que podía haber abusado Podía haberle metido cuatro Y me hubiese olvidado del tema O cinco Porque es que Todo el tiempo he gastado sin tocar el mando Pues la verdad es que no he querido tampoco Hacer demasiado Y no he jugado prácticamente Así que bueno Es lo que hay chicos De verdad que es lo que hay Pienso que el partido que El penúltimo No hemos merecido perder Y este Yo creo que ahora Bueno Ha sido muy raro La verdad que ha sido un episodio rarísimo Deja tu like si quieres Que intente Terminar con la serie Porque la verdad que Ahora mismo No lo sé No lo sé No me quiero rendir Pero Estoy muy jodido con la serie ¿Vale? Nada chicos Lo dicho Un saludo Como siempre Nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo Chao Chao